Desde la populosa parroquia La Vega, luego de un proceso de mesas de trabajo que desde el año pasado vienen articulando, con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Comisión Permanente de Obras y Servicios Públicos del Municipio Bolivariano Libertador, Elizabeth Bracho, Coordinadora de Transporte y Vialidad, nos comentó sobre este nuevo logro. Celebramos la puesta en práctica de esta ruta estudiantil que viene a contribuir con los estudiantes que cada día sufrían para trasladarse a sus sitios de estudio, a sus unidades educativas. Es una ruta que ofrece un acompañamiento porque está en la unidad un operador que viene siendo formado por SIGSA, un formador que pertenece a la misión Robert Serra, un acompañante de la misma comunidad que va a cuidar el orden en la unidad. Y comenzamos pues con los 17 sectores de este corredor, el crisor de la revolución que es la parroquia La Vega, donde planificamos, organizamos y hoy se ve cristalizado todo lo que es la parte de nosotros, de la respuesta de nuestro presidente Nicolás Maduro y el ministro Ricardo Molina y nuestros queridos concejales de la alcaldía de Caracas, con nuestro concejal Bracho y su gran equipo. Nosotros estamos viendo hoy materializado este arduo trabajo que hemos venido haciendo desde el mes de octubre en las mesas de movilidad de la parroquia La Vega, donde nosotros diagnosticamos y vimos cuál era la mayor problemática que había acá en la parroquia y logramos priorizar la ruta estudiantil para nuestros jóvenes. En ese sentido, estudiantes beneficiados nos dieron sus impresiones sobre esta nueva ruta implementada. Estoy muy agradecido por esta vía de estudiantes, porque antes tenía que pagar de su vía 400 y 500 bolívares, y ahora no tengo que pagar nada, y es muy bueno esto que hicieron. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Los comandantes de los metrobús, que no los estudien, no los rayen, montense con cuidado. No maltraten a lo que les puede servir para que ustedes puedan llegar a su liceo temprano. A mí me gusta esta idea del transporte colar, porque antes yo tenía que bajar de mi casa a las 4, 5 de la mañana para poder conseguir mi transporte, pero ahora yo lo único que agarro es esperar un momentito y bajar el transporte. Yo agradezco mucho esta colaboración y creo que todos, que todos los niños y niñas también estamos de acuerdo. Muchas gracias Nicolás, muchas gracias, muchas gracias mi presidente Nicolás Maduro. Esta nueva ruta estudiantil en La Vega ayudará a la movilidad, ya que este servicio se prestará en horas picos y a precios justos.